En las últimas horas, la prensa en Honduras reseña que la agencia de noticias de Associated Press divulgó un informe que señala al recién nombrado nuevo jefe de la Policía Nacional de Honduras, José David Aguilar, por facilitar el transporte de por lo menos 780 kilos de cocaína. El informe, clasificado como confidencial, indica que el cargamento iba camuflado en un camión cisterna que fue escoltado por policías hasta el búnker de Wilter Blanco, un capo de la droga capturado en Florida y condenado a 20 años de cárcel. El ahora comandante de la policía para ese momento era jefe de inteligencia de la Policía Nacional Hondureña. Ahora se conoció que el caso está siendo analizado por la Comisión Depuradora de la Policía, que se reunió de emergencia por la difusión del informe. Este mes de enero el Congreso Hondureño amplió el plazo de activación de la comisión para que siga su trabajo. La comisión ha destituido a más de 4.500 policías vinculados con casos de corrupción y otras causas. Por ahora no se ha determinado si se va a seguir una investigación oficial por la información divulgada que compromete la integridad del nuevo jefe de la Policía de Honduras. Aguilar había anunciado la limpieza de todo el organismo policial y ahora su nombre aparece reseñado en la prensa hondureña y a nivel internacional por su presunta vinculación con mafias de narcotráfico.